Y ahora finalmente volvemos directamente al móvil de intrusos en Mar del Plata y allá está May Alexander, la mujer que hasta ayer formaba parte de Magnífica y ella renunció y según dice la gente de producción, fue dejada de lado, fue cesanteada por parte de la producción. Dani. Mirá Adri, si May se anima a contar, simplemente te diría que el 20% de todo lo que sabe, este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido y que va a tener muchas repercusiones en todos lados. No solamente acá en Mar del Plata, sino en Buenos Aires también y te diría también en Carlos Paz. Por lo pronto, Adrián, chicos, ustedes en el piso, ¿se acuerdan cuando hace cuánto ya? ¿Dos, tres años? Sí, más o menos. Más o menos la noche del escándalo de Federico y Barbie Vélez cuando él llega de un boliche. Sí, bien estaba ahí. ¿Se produce todo el problema entre Federico y Barbie? Sí. ¿Quién fue la que lo dejó en la casa esa noche a Federico? May, May, May. La señora May Alexander. Que venían de Ramos Mejía. Sí, nos acordamos. Exactamente. Bueno, así arranca la historia porque lo que dice May es, ¿quieren que cuente la verdad? Sí. Bueno, perfecto, ¿me buscaron? Aquí me tienen. Y acá está May Alexander. Cuente más pausado, Dani. Hola, May, ¿cómo estás? Hola. Naomi Campbell. Es que tú sabes, cuando yo me pongo loca, me enciendo. Arranco, enciende una. Pero hoy vamos tranquilos. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Primero vamos por lo más actual, lo de recién. ¿Cómo está tu situación? Fuiste a retirar las cosas del teatro, te cruzaste con alguien. Carmen recién decía que se enteró por intrusos que te ibas, que no sabía que se iba, como desconociendo y obviamente como diciendo... Yo no tengo nada que ver en que hayan despedido, si es que la despidieron o en la renuncia de May. No, en mi renuncia. No, bueno, terminé acá al móvil, fui al teatro y fui a buscar mis cosas. Estaba nuestro productor ejecutivo, bueno, ex productor ejecutivo mío en este momento, Gustavo Enrietti, estaba Gaby Gers, fuimos a mi camarín. Yo me llevé todo lo que me correspondía. Gaby guardó todas sus cosas, todas sus creaciones maravillosas, todas las plumas y todo eso. Y todo quedó perfecto, bien, en buenos términos, como corresponde. Pero, ¿viste que decían, acá lo contaba Marina ayer, que te tenían miedo? Te decían, es más, que el apodo que te pusieron fue la loca de la tijerita. Porque tenían miedo que cortaran los paisanes de los vestidos. Ayer estaban todos preocupados con eso. Sí, paisanes. Jamás, jamás, no hago, no soy ese tipo de persona. Así que no, que digan cualquier cosa, por favor. Los satélites que se mantengan ahí como satélites. Ahora, May, ¿y qué pasó con las pantallas, las luces robóticas, todo ese material que proveyó la gente que trajiste vos al espectáculo? ¿Eso quedó todo o ayer estaban en apagón? Las pantallas, las luces robóticas, el dinero, el dinero que también se llevó Carmen, todo eso. Y ya te digo, tiene que encargarse el presidente del sello discográfico y llegar a un acuerdo con el productor Juan Alzúa. De hecho, a mí me dicen ellos, hacemos lo que tú digas. Pero la verdad es que que lo hagan ellos, ya está, para mí ya se terminó, magnífica, ya fue. Yo continúo mi vida, punto y aparte. Vienen más proyectos más importantes. Ahora acá Juan Alzúa tendrá que ver qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que decide hacer. Y ahora, mira, justo estamos viendo tu cuadro. Porque yo como no tengo ningún problema, ¿eh? Tu cuadro, que la verdad que se ve espectacular, se ve espectacular. Magnífico. Viste que pocas veces se luce el teatro, pero la verdad que se ve muy bien. Y ayer decían que iba a haber un reemplazo, que te lo iban a reemplazar, o Paola Miranda, o alguna de las chicas, y por acá... ¿Que baila flamenco? No, no sé, pero por acá deslizaban que vos sos la autora, o vos sos la creadora de ese espectáculo, o compraste la coreografía, no sé. ¿Cómo es esta situación artística? No, no, no. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ninguno de los chicos baila flamenco, de los bailarines ni el coreógrafo, nada. Yo bailo flamenco y yo contraté una coach de flamenco que la pagué yo, que es Analia Chitarroni. De manera que en conjunto con ella y obviamente con el coreógrafo general, armamos mi cuadro. Pero el flamenco es netamente mío desde los pasos, desde la pista, porque la grabación la tuvimos que hacer en vivo. Toda esa pista del flamenco es grabada con zapateos originales y reales. Las pantallas también, yo decidí cómo quería hacerlas, cómo quería grabarlas. Y las luces también, aunque después me las cambiaron. O sea, toda la parte que es flamenco, porque el cuadro tiene una parte flamenca y otro momento que es de rock. Toda esa puesta exacta es mía. A ver, yo podría decir no, la pueden usar más, pero que la sigan usando para mí es un halago, que sigan usando algo que es maravilloso y que es de mi creación. Pero no hay nadie que lo pueda hacer porque ninguno baila flamenco. Ese es el problema. Es verdad. Y con respecto a Carmen... Podrían mentir un flamenco, podrían zaracear, pero nadie baila de verdad. No, no tenés ganas de hablar, no tuviste contacto de ella, porque ella, la verdad que la veíamos muy... Yo por lo menos la veía muy triste. La única vez que yo intenté tener contacto con ella fue cuando fui a su camarín a decirle, bueno, discúlpame si consideras que yo te hablé mal. Y me dijo de todo, hasta me dijo que yo no tenía amigos, me dijo que no era buena persona. Me dijo, eres una negra jodida, y cosas que las gritaban. ¿Una negra jodida te dijo? Entonces, yo como... Sí, lo dijo, lo dijo, y lo escuchó todo el mundo. Y yo nunca salí a hablar de eso, para mí quedó ahí, yo seguí trabajando, y pasaron como dos, tres semanas. Ella ayer en la nota a mí me dijo que todo eso era mentira. Bueno, que es mentira, bueno, que se quede tranquila. Entonces, ¿por qué yo voy a ir a acercarme a alguien que ya me dice todo eso? Por eso yo me decidí a hacerlo a un costado e ir a trabajar netamente y punto. Pero May, una pregunta. ¿Carmen es maltratadora a la hora de trabajar? Porque por lo que estás contando, te dice de todo. ¿Maltratadora? No. Bueno, mira, maltratadora no, pero en ese momento tuve esa situación, esa actitud conmigo. Y la verdad es que yo no voy para que me traten así, yo voy a trabajar. Ella dice que yo le eché de mi camarín, todo lo demás. Ayer dijiste algo muy al pasar. De mi boca jamás salió esa palabra. Que tiene que ver con esto que te planteaba Marcela, vos describiste una situación de supuesto acoso laboral. Y dijiste que instruiste a tus abogados para que tomaran cartas en el tema. ¿Vas a denunciar a Carmen o a la producción de Alzúa por esto? Te comento. A ver, mira, a ver, ella cuando estuvo acá, Carmen lo que hizo fue un agravio laboral al afirmar. Porque aunque ella venga y le digan que fue este, lo otro, ella no tiene que afirmar. Sí, fue Maya Alexander la de los audios, sí, fue Maya Alexander la que reveló lo de Becky y Fede. Porque ella no tiene pruebas. Entonces, ella, al no tener pruebas y acusarme a mí, imputarme a mí de algo que ella no puede probar, de un acto que no corresponde grabar conversaciones privadas, en este caso lo que pasó en el teatro, me está culpando de algo que no es. ¿Y de quién sospechas vos? ¿De quién sospechas vos? ¿De quién sospechas? Porque bueno, todas... ¿Quién fue? A alguien te marcó a vos. ¿Sabes qué? Si alguien grabó eso, tiene que ser alguien cercano a ella. Porque yo ni siquiera estoy cerca de ella, ni me paseo por ese camarín. O sea, decía que vos andabas siempre con el teléfono en la mano, como reboleándolo así. No, mira, yo sí... No, a ver, soy tan estúpida para estar grabando una conversación y tener el teléfono en la mano, por favor. Además, sí que grabo las funciones, todos los días. ¿Por qué? Porque los cuadros se van ensuciando, porque hay que volverlos a ensayar. Soy muy exigente, muy obsesiva con eso. Entonces, obvio que grabo todos los días para mejorar, para que no se decaiga el cuadro y en fin. Entonces, eso no tiene nada de malo. May, en tus dos años dentro de las compañías de Carmen, ¿La mentira es la vedette del espectáculo? Parece que sí en este caso, porque en este momento me están ensuciando a mí de algo que no puede probar. Y si Carmen Barbieri no puede probar que yo fui la que publicó los audios y que yo fui la culpable de todo este tema de Fede y Becky, bueno, va a tener bastantes problemas. Ella tiene una probation, ¿eh? Así que ojo, porque no se puede ensuciar a alguien así por así. Dani, vos tenés, en esta nota que hiciste ayer con Carmen, tenés una parte que habla puntualmente de la salida de May, ¿no? Sí, por supuesto. Le preguntamos a Carmen, que desmiente todo lo que dice May. Y te dejo picando una pregunta. Vamos a escuchar la nota de Carmen. Todo lo que decía, pero te dejo picando una pregunta. El 4 de noviembre, vos estuviste con Laurita Fernández en su programa y ella te pidió que vos le contaras todo a ella lo que pasaba dentro del teatro. No me lo contestes. Escuchamos la nota con Carmen. Vale. Finalmente explotó la bomba después del móvil que tuvimos el otro día en el Torreón con vos. May en vivo en el programa renunció. O no sé, por lo menos ella dice que renunció. No tengo idea yo. Hoy no viene más. No tengo idea de nada. ¿No te llamó Juan Alzúa? No, no, no. O sea, no sabés las novedades. No, ni bien acabo de subir, me encontré con vos. Ahora me irán contando, no tengo idea. Bueno, ahora tendrán que modificar. No, no, ahora se levanta el cuadro de ella. Y listo, desapareció May Alexander de Magnifico. No, no, me estás contando vos que no está. Entonces yo estoy pensando cómo hacerlo. El móvil fue muy duro. Renuncio por todo el acoso que yo vengo sufriendo laboral ahí. Pero yo abandono este barco porque no estoy acostumbrada a trabajar de esta forma. Yo no grité nunca. Entré al camarín para preguntar qué le había pasado porque faltó. No, ¿cómo voy a gritarle? No, no. Yo tendría grabado ella. Ella era informante, ella grababa los audios, todo y lo mandaba. Y si yo tengo gente alrededor que me chupa la media o que me llena la cabeza. Yo lo único, me han hecho un asientito chiquito en un costo del escenario. Yo no estoy nunca en mi camarín. ¿Llegó Paola Miranda a Mar del Plata? Por mí llegó, con un avión privado. Cuando muere mi mamá, me llama. Paola, ahora, digo ahora, porque antes éramos compañeras, después tuvimos unos roces. Nos hicimos muy amigas. Es más, estuve en Miami con ella. ¿Existe la mínima posibilidad que haga algo dentro del espectáculo? Me estás haciendo reír. Pero sí, viene a verme a mí porque murió mi mamá. Es más, viene la primera función y no sé si se va a quedar en la segunda. Es muy tarde para ir a cenar, pero mañana quizás almorcemos juntas. Vino a verme a mí. Y a ver, y viene a ver el show donde, a ver mi show. Magnífica. Bueno, me parece que fue contundente. Desmintió todo, desmintió todo. Y bueno, te escuchamos, May, porque la verdad que nosotros sobran las preguntas. Te escuchamos todo lo que dice Carmen. Mira, ¿sabes que me encanta? ¿Sabes que me encanta con lo que acabo de escuchar de ella? ¿Para qué abren la puertita si no van a salir a jugar? Parece que ahora se está como retractando. A ver, ella volvió a afirmar, de hecho, que me gusta grabar. Y, no, se achicó en ciertas cosas y aparte reafirma nuevamente que yo grabé esto. Bueno, mi teléfono, y esto lo pueden hablar con César Carosa, mi abogado, lo voy a someter a pericias y esto es en serio. Y vamos a ver, porque algún rastro tiene que quedar. Si de acá salió algo, si yo grabé algo. Quiero ver si alguien de ese elenco puede hacerlo. Lo mismo. Porque yo sí puedo. Pero vos, ¿de quién sospechas? Entonces esto no es joda. Te vuelvo a preguntar lo mismo. Vos ya no estás más en ese elenco. ¿De quién sospecha? ¿De quién sospecha? Porque Carmen... Y de la gente que esté cerca de ella. ¿Y quién está cerca de ella? De la gente que esté muy cerca de ella. A ver, los asistentes de ella. No, hay delenco. Hay mucha gente que está. ¿Quién? Nómbrame tres. Nómbrame tres. Puede ser cualquiera. Charlie sí. Charlie sí. Charlie sí. A ver, Charlie sí. Charlie también está cerca. No digo que sea Charlie. Bueno, dan los tres. Dan los tres. Marce no wonder. Otra de las chicas. Marce también. No digo que sea ella, ojo. Rebeca, que quiere ganar posición. Tiene sus asistentes. Bueno, Becky también. Jackie, las chicas. Yo soy la que más alejada siempre está, pero porque yo tengo mi grupo de amigos. Dame uno más y son cinco. Entonces me... Las otras chicas, las de las otras chicas, que son como figuritas. ¿Algún nombre? Jackie. Ya me nombró Jackie, Becky. Charlie. Nerina. 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 Nerina también. Dale, tenemos cinco. Nerina. Ahora igual Paya dijo algo más grave todavía. May, dijiste algo, nombraste dos veces a tu abogado y hablaste de la probation que está haciendo Carmen. ¿Vos creés complicarla más todavía? O sea, tu intención es, llegado el caso, complicarla judicialmente a Carmen. ¿Por qué yo tengo que verme ensuciada? ¿Por qué yo tengo que verme ensuciada por algo que no tengo absolutamente nada que ver? ¿Por qué entonces si ella quiere irse del espectáculo, está usando un pretexto? Ah, ¿vos decís que ella se quiere ir? No me va. ¿Vos decís que Carmen se quiere ir del espectáculo? Y yo creo que sí, porque es lo que parece. Porque parece que está buscando... ¿Viste que el ladrón juega por su condición? Ella dijo que Laurita está buscando un pretexto para dejar a Fede. Bueno, ella está hablando de ella misma porque el ladrón juega por su condición. Seguramente ella estará buscando un pretexto conmigo para dejar la obra. Entonces, como ya no estoy yo, tendrán que estar en Disneylandia en Magnifica. Y sé que ayer fue un caos. ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos, ¿por qué fue un caos ayer? Me mareé. ¿Por qué fue un caos? Sí, porque sé que Joel Edesma estuvo hablando cosas de Becky, confirmando lo de Becky Fede. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, y sé que... Joel Edesma. Ah, Joel Edesma. El bailarín, sí, sí, sí. ¿Y qué contó de Becky? Sí, y sé que Carmen... Y afirmó, parece, la situación. Ah, confirmó el romance. Y el programa. Bueno, ven. Algo así, sí, sí. Tendré que hablar con él igual. Yo no estoy muy al tanto, pero sé que todo estaba muy caldeado ayer. Entonces, supuestamente, el problema era yo, ahora tendrán que estar en Disneylandia. Una cosita. Entonces, no pueden venir a escucharme a mí porque sí. Que más allá de los chistes y lo que sea, está claro que Jorge es el que el otro día dice el tema de... El audio lo habría infiltrado May. Pero está clarísimo que Carmen, antes de eso, estaba convencida que vos eras la traidora. Creo que escuchándola... Sí, lo venía diciendo. Por eso te digo. Más allá de los chistes que venimos haciendo acá. Ella está creída que vos sos la traidora hace mucho tiempo. Claro. Y de hecho, ella lo repite constantemente. No es que cuando Jorge se lo dice, ella agarró viaje de una. Obvio. No lo puse en duda, no dijo voy a ver. No, no, no. Fue como que ella creyó que era el momento justo. Entonces, mi teléfono lo voy a someter a pericias, pero a mí no me van a ensuciar así por así. Y trajo... Ahora, el tema de Federico Valle. Ah, bueno. Por favor. Espera, espera, te quiero aclarar una cosa. Y trajo a colación el tema que nos le había saludado, darle el pésame y todo. Sí, sí. Insisto, no es que nosotros nos querramos lavar la mano. Está claro que Carmen Barbieri traía en su bolsillo la palabra traición y vos eras la destinataria. Eso está clarísimo. ¿Te aplaudían más a vos que a Carmen Barbieri? No, ¿cómo me van a aplaudir más a mí? A ver, lo que yo hago es fabuloso, pero ella es una mujer con muchos años de trabajo. No existe la oportunidad que me aplaudan más a mí. Igual no entiendo la interna. Es un cuadro muy protagónico el de ella. Yo tampoco la entiendo. La interna arranca en la filtración del audio de la reunión de producción. es serio. No, viene de antes. Si May dice que lo aburrieron loca toda la temporada. Está bien, pero el punto de inflexión, por lo menos acá no fue. La interna, que May puso guita en este espectáculo, que May es casi productora, trajo gente, trajo inversores. Pero deberían estar agradecidos. Pero hay como una competencia, hay problemas. Pero puede decidir. May es más que solo una primera vez. Pero es ser estúpido tener una competencia conmigo porque yo lo que hice fue aportar cosas a la producción. O sea, sería ser tonto, estúpido, mirón, válido, mental. Ahora entonces, de Fede y Becquete. vamos a Fede. Claro, vamos a Fede. Bueno, ahora no, arranquemos con Federico. Federico, escuché que recién dijo, ay mamá, yo te dijo, perdón. Dale, que nos gusta eso, dale. Fede dijo, ay mamá, yo te dije que en febrero o abril la teníamos en un programa. A ver, Federico, el pudo Federico Val, escuchame una cosa. Terrible. Yo a ti hace como dos, tres años, que empecé a tener contacto contigo por A, B, Z motivo. Jamás dije nada de ti. Podría haber dicho muchas cosas que ahora voy a aclarar y que nunca lo hice y que tú lo sabes. Vamos a notar. Jamás opiné nada de tus cosas, ni te ventilé nada, ni nada por el estilo para que vengas a decir que yo busco cámara. Si yo hubiese querido buscar cámara, lo hubiese dicho desde el principio, desde cuando ni siquiera teníamos contacto ni trabajábamos juntos. Y jamás lo hice. Y estoy acá sentada defendiéndome de las acusaciones de Carmen Barbieri, que no son menores. Cuando yo lo conocí, a Federico, que fuimos a la fiesta, a la presencia esa, a trabajar, en el boliche Stenix, que lo dejé en su casa, cuando a mí me preguntaron, yo dije que la verdad que él estaba bien, que no había tomado y todo lo demás. Y es mentira, Federico estaba re borracho, re contra que pasaba. En el boliche estaba todo filmado, porque está filmado y yo hablé con la gente del boliche que no, como que no era bueno que se vean esas imágenes. Fede sería, la cola me la agarró en 300 mil idiomas, me la hizo un viacrucis y yo le decía, pará un poco porque nos van a ver. ¿Qué le dijo? Bueno, porque nos van a ver, porque acá hay cámaras y me dice, ay, me estoy separando, estoy re mal. Me agarraba las tetas en un momento porque yo estaba lleno de gente y los dos estábamos juntos. Qué hermoso. Entonces, que no diga que yo todo esto me lo callé y él lo sabe, y él lo sabe mucho y me agradeció un día por no contar nada. Ya seguimos, quiero hacer un punto nada más para aclarar qué día es ese. Ese día es, creo que es 30 de abril, es el día que después llega Federico, se encuentra con Barbie y se desata los hechos de violencia que Barbie describió. Lo digo para poner en contexto más allá de que puede resultarles gracioso, está contando en un momento que Federico Bal llegó absolutamente alcoholizado a encontrarse con Barbie Vélez. Digamos, no es chiste lo que está contando y esto se puede probar, se puede probar, porque en el boliche de cámara ahí estaban las filmaciones y yo les dije que por favor no quería ver ningún tipo de filmación ni nada por el estilo porque yo tengo que cuidar a la persona con la que voy a trabajar. Ahora, perdón, más allá de que es tremendo, May, esto de que vos decís que él llegó borracho a la casa de Barbie, la tocaba. Eso, eso iba a puntualizar. La tocaba, eso es terrible. Si te tocaba, te manoseaba, la verdad que... porque yo le agarraba a la mano, yo le agarraba a la mano, bueno, yo le agarraba a la mano porque estaba viendo el boliche, íbamos juntos y él me agarraba a la cola y yo le decía para un poco que nos están viendo, o sea, estaba repasado, entonces tampoco le iba a dar un cachetazo. Bueno, cuestión es que ese día en un momento dice ay, May, hagamos una foto apretando, no sé qué, ¿viste? Cosas de gente que está pasada o borracha o en fin y eso yo nunca lo conté, Federico Bal. Entonces, ahora no me vengas a mí a hablar de que yo ahora, entonces que abrieron la puertita para jugar, vamos a jugar todos entonces. Ahora, después de ese día dale, subamos, quedate, dale, subamos y yo le dije sí, 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 ahora vuelvo. Nada, él subió a su casa y estaba Barbie, imagínate si yo subo. Claro, la verdad que mientras yo te escucho estamos repasando un poco lo que pasó esa noche y la noche de gran escándalo, la verdad, la noche en la que ellos se separan. Por eso después habían las fotos, las fotos, las imágenes que salieron que no sé de dónde salieron, mías con él como muy acaramelado. Bueno, ¿por qué se me tiraba encima a hablarme? Y yo dije no, es mentira, trate de dejar todo ahí y punto, pero entonces que no venga a decir a mí que yo soy de hablar porque yo tengo muchos códigos, aunque suene muy mafioso eso, pero ya que están diciendo que yo, bueno, entonces ahora voy a hablar, pero cuando yo hablo me la banco y doy la cara, no voy por detrás. ¿Y él en algún momento te pidió después y cuando se desata su escándalo? May, che, lo que pasó, te pido disculpas, estaba alcoholizado, no me vendas, ¿te hizo algún pedido al respecto o nunca más te habló? No, recién, no, recién ahora, no, el verano pasado en Carlos Paz, cuando el tema con Marcasoli, que yo con Marcasoli los vi todo el verano, cuando se chapaban, cuando iban, cuando venían, porque estaba en el grupo con ellos todo el tiempo y jamás conté nada y podría haberlo contado antes que Marcasoli y jamás dije nada, nunca, ni tú, ni a, entonces, ¿qué me viene a decir a mí a decir que yo soy de hablar? Yo me mantuve callada y a Laurita le puso los cuernos como se le dio la gana con Flor Marcasoli, tuvieron una relación todo el verano con Flor Marcasoli. Eso se supo, pero entonces, con todos estos antecedentes, claro, vos crees que ahora May le puse los cuernos también, o sea, vos crees realmente que él sale con... Por supuesto, que obvio que lo que... Yo creo, yo creo... A ver, no digo que vi que... Yo no fui las sábanas de ellos dos, tampoco puedo afirmar hasta allá, pero sí, en su momento los vi en el camarín con ella, un día yo pasé y los vi así como muy cerquita, en una situación muy juntitos, pero bueno, no sé si estarían solo hablando o algo más. Es verdad que iba todos los días al camarín de ellas, charlaban, son sus amigas. No te puedo decir que los encontré en la cama, pero que tenían una relación. Rebeca no tiene novio. No sé la verdad, la vida de Becky privada, no, no lo sé, pero de que tenían una relación extremadamente cercana, la tenían. De ahí a si tuvieron cama o no, no lo sé. Si hubo un beso o no, no lo sé, porque no lo vi, que es el caso que sí vi con Flor muchas veces. Claro, ahora, y esto que definís como relación extremadamente cercana, ¿era solo y específicamente con Rebeca o podría haber alguna otra compañera involucrada? Digo porque llega algún otro hombre. Jackie Petrani llega. Me llama la atención igual, pero bueno. No, no, Jackie sería la encubridora en toda esta historia. Claro, Jackie sería, pero no mal, sino que porque son muy amigas, que es normal, es normal, es lo que corresponde, como amiga, tú vas a cubrir a tu amiga. Ahora otra cosa, yo también lo que considero que Becky, que Becky, yo lo que considero en esta pareja marketing, que Becky es una víctima más como Marcasoli en cierto punto. ¿Por qué? Porque esta pareja marketing cuando llegan a esta fecha que se empieza a polulear el bailando, meten a una tercera en discordia, se separan 14 de febrero, la mamá que aparece casualidad en Torrión y la liga, un tercero, que en este caso soy yo la que filtro algo. Me hago entender, esto es todo un marketing. ¿A vos no crees que están separados realmente? Está armado para el bailando. Por favor, esto es una cosa de Almodóvar. No, entonces yo, conmigo no van a ser el caldo gordo, conmigo no van a ser el caldo gordo de ensuciarme. Eso, recién decías Becky es víctima. Y si yo hubiese querido entrar bailando, todo esto lo contaba antes. Recién decías, May, Becky es víctima. Laurita me encanta, me encanta. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Esplayate. ¿Y por qué Laurita tiene claro el juego? Laurita sabe lo que quiere. Laurita tiene claro el juego, Laurita sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Ella la tiene clarísima. ¿Es cierto lo que te pregunté antes? Que vos estuviste en el programa y Laurita te pidió que vos le cuentes todo lo que pasaba en el teatro. Ah, esa era buena. Sí, pero era en forma de broma, digo yo, porque jamás yo hablé con Laurita, nunca hablé con Laurita. Tenemos que creerte todo. Sí, no, no hablé con Laurita, la vi para fin de año, creo que fue o algo así, que la saludé, feliz año, creo que fue fin de año, no me acuerdo. Nada más acá en Mar del Plata, pero no, 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 para nada, no hablé nada con Laurita. A ver, la engaña, a Laurita no le importa, yo creo ya, eso estará mal, no, no lo sé, pero ella después vuelve, esto para mí es un marketing, esperemos que el tiempo se encarga de poner todo en su lugar, pero esta novelita la vi el verano pasado también. Pueden volver, decís vos. May, bueno, ¿estás preparada para que tal vez ahora Federico salga a contestar? Porque la verdad que de todo lo que has contado, es muy fuerte lo de... Que conteste lo que quiera, porque él sabe que es verdad, él sabe que es verdad, y yo sí lo puedo probar si quiero hacerlo, y él sabe que es verdad lo que conté. Entonces, que a mí él me venga a tratar de que, ay mamá, yo te dije que iba a hablar, debería de callarse un poquito la boca, y él sí debería pedirme disculpas a mí, porque yo todo esto no lo conté, y pasaron años de esto, y jamás lo conté, y él lo sabe. ¿Sabés en quién me quedé pensando que ayer estaba enojado con vos? En Santiago Bal, ayer estaba furioso, dijo algo así como que vos no sos, vedette. Ay, mi vida, mi vida, mi amor. ¿Qué? Mi amor, ¿me vio en el teatro? ¿Él me vio? No, no, pero él habló del punto de la vedette, y estas cosas de que vos te la das de vedette, y tenés 10 minutos de trayectoria, más o menos esto. No, a ver, bueno, más elogio para mí, con 10 minutos de trayectoria, y fui primera vedette magnífica, es algo muy meritorio, así que ahí sí él no me ha visto que no opine. Mi vida, le mando un beso, necesito estas tetitas para apapucharse, mi amor, no le puedo contestar a un señor. Te hago la última cortita, ¿cómo te cae que Paola Miranda sea tu reemplazo? Soy única, original e irreemplazable. No te puedo reemplazar. A ver, ¿mi reemplazo? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No sé, no le contesto al descarte, así que no sé. Es descarte, Paola, ¿te parece? Pensado. Sí, no, la suplente, el descarte, no, no sé, no le contesto. Que ella siga pagando para hacer películas de clase Z en Hollywood. En un rato, yo no quería, pero un rato la tenemos en el móvil a Paola. Así que dejamos como, le vamos a contar. ¿Sabes que me encanta? ¿Sabes que me encanta? Que o sea, viajan, toman un vuelo para venir a hablar de mí. Nace una estrella, este país es maravilloso. Sabe una estrella. May, nos despedimos con un fuerte aplauso. Bravo. Única, irrepetible. Adiós.